Ey yo, Nicky Jam, Ozuna, Post Malone, Spanish Remix, Trap Style Hago lo que quiera, compro lo que quiera porque soy un rockstar Voy pa'l avión privado en el Ferrari, en el tablero 180 Voy de camino a Suiza pa' lanzar mi propio juglo a la venta Y voy llamando al ruso porque quiero gastarme un millón en prendas Una Panamera, un F-12 frente a casa Gucci, Ferragamo, compro todo plaza Rino, palo, corta, rasta que te caza Mil de hipócritas que vienen y te abrazan Vivo la vida como un rey Kilos de música de Medellín a Monterrey Siempre cruzando todos los límites de la ley Mi movie siempre está en play Vivo la vida como un rockstar Los que tiraron ya no existen, obvio no están Tengo brujas que con los palos te acuestan Con peines dobles llenos que se manifiestan Dicen que el dinero el alma me consume Yo sigo celebrando en un jet por la nube Nadie me la daba cuando abajo solo estuve Ahora la cuenta nunca declina, siempre sube Siempre sube, siempre sube, siempre I've been fuckin' hoes and poppin' pillies Man, I feel just like a rockstar All my brothers got that gas and they always be smokin' like a rockstar Fuckin' with me, call up on the Uzi And show up, man, them the shot toss When my homies pull up on your block They make that thing go gratatata Está bien, ustedes son los que más tienen Vamos pa' los números y verán que son mis nenes Lo que yo me compro no es pa' frontiales a ustedes Es pa' yo llevarme a su mujer en la Mercedes Maybach, G, Wagon, la llevo al privado 30.000 de altura de camino a Colorado Le regalo un AP en oro rosado Me dice que le gusten el avión si se lo hago, güey Preguntale a tu patrón que sabe lo que hay de amor En PR, el Calentón, en R, te arreglamo Y conectao' en el bro, eh, eh Preguntale a tu patrón que sabe lo que hay de amor En PR, el Calentón, en R, te arreglamo Y conectao' en el bro, eh, eh Yo soy una estrella, to' la baby a mí me quieren, me reclaman Tú siento el Richard Miller, pero más cabrón que la casa está salda Yo no tengo enemigos, tampoco amigos, to' los trato por igual Que canto pa' la baby no significa que no te la pueda buscar I've been fuckin' hoes and poppin' pillies, man, I feel just like a rockstar All my brothers got that gas and they always be smokin' like a rockstar Fuckin' with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot-toss With my homies, pull up on your black and make that thing go gratatatatat Rockstar 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 Gracias.